En el marco de la entrega del premio al mérito ambiental, el gobernador Guillermo Padrés celebró que la sociedad sonorense se preocupe, participe y promueva cada vez más acciones para una mayor sustentabilidad ambiental. Por ello, anunció que su administración promoverá y apoyará iniciativas ciudadanas encaminadas a mejorar el entorno donde vivimos. El Ejecutivo Estatal encabezó la entrega del Premio Ecológico CEDES 2011 a instituciones educativas, empresas, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector público que participaron con proyectos relacionados con energías renovables, manejo de residuos, viviendas ecológicas, entre otros. En el Salón Gobernadores y en presencia de estudiantes, profesores, investigadores, alcaldes, legisladores y empresarios, el gobernador refrendó el compromiso con la sustentabilidad ambiental y un tema prioritario en su administración. El jefe del Ejecutivo Estatal anunció que apoyará de manera decidida los proyectos ganadores para que estos puedan ser puestos en marcha en los distintos ámbitos de competencia en que fueron planteados y considerados por sus creadores. El gobernador subrayó la importancia de que los gobiernos y la sociedad en su conjunto trabajen en dos de los fenómenos que hoy preocupan y amenazan la salud y supervivencia humana, el calentamiento global y el cambio climático. Y una forma apropiada para lograr ese propósito es reconocer en toda su dimensión el valor de los proyectos que la ciudadanía formula y poner en marcha en distintas áreas de la sociedad los mismos. El premio al mérito ambiental CEDES 2011, que acabamos de otorgar en las categorías escolar de distintos niveles, empresarial, agropecuaria, de las organizaciones no gubernamentales y social, constituyen una forma de recompensar el esfuerzo individual y colectivo de quienes entre nosotros no solo se preocupan por un medio ambiente que es de todos, sino que trabajan activamente a favor de su cuidado y su protección.